El coro que cantó en la boda de los duques de Sussex ha repetido actuación en el bautizo para los duques de Sussex, Windsor es un lugar muy especial. Ha sido escenario de los grandes momentos de su vida, pero además de bautizar al pequeño Archie en el mismo castillo en el que contrajeron matrimonio en mayo del año pasado, la ceremonia tiene otro vínculo con su boda de ensueño, la música. Los encargados de poner ritmo y melodía al primer sacramento del bebé han sido los integrantes del coro del reino, el mismo que interpretó el memorable tema Stand by Me en el enlace real. ¿Quieres escucharla? Nos gustaría enviar nuestras más sentidas felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex en el día del bautizo de su niño. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera cantaron una bella nana al pequeño Archie. Aquí va una nana que escribimos para ti Archie y Harasan Mombaten Windsor, publicó el coro gospel en sus redes sociales junto a la canción, que tuvo una espectacular acogida. Un gesto precioso, bonita canción o muy feliz de que Harry y Meghan nos haya escogido entre tantos, son algunos de los comentarios que dejaban los emocionados seguidores. Dios bendiga a todos. Aunque la ceremonia ha sido privada y sin acceso a los medios de comunicación, por lo que no ha sido posible escuchar en directo el tema compuesto por el coro del reino. Es posible deleitarse con la pieza de 2 minutos y 19 segundos compuesta especialmente para el hijo de los duques de Sussex gracias a la publicación de la cuenta oficial del coro. Tan solo unas 25 personas han podido volver a oír a quienes ya emocionaron en la boda de los duques de Sussex, ya que los felices papá deseaban una ceremonia íntima. Entre los afortunados se encontraban la abuela materna Dori Aragland, el paterno, Carlos de Inglaterra con su esposa la duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge. La reina Isabel II, sin embargo, no ha podido estar en el evento por problemas de agenda, de igual forma que tampoco le fue posible asistir al bautizo de Lois de Cambridge hace un año. El bautizo de Archie ha sido también la oportunidad para ver de nuevo la carita del pequeño y comprobar todo lo que ha cambiado desde hace dos meses cuando sus padres lo presentaron en el mismo castillo en el que hoy recibió las aguas bautismales dos días después de su nacimiento. A pesar de tener solo dos meses, el primogénito del príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, que lucía el tradicional cristianar de encaje o Newton y satén de seda de la familia real británica, tiene los rasgos más definidos y, al igual que este tiempo de atrás, se parece tanto a su madre como a su padre. La reina Isabel II La reina Isabel II